Corazón No sabía conducir No sabía qué decir Cuando me invitaste a subir A tu casa Pasa, pasa Me invitaste a aquel champán Y sacaste a tu galán Y abriste la puerta Me quedé muerta Y empezamos a bailar Los dos descalzos al compás De aquella cumbia Fuera rumba Decidí dejarme Llevar y confiar en ti En esa clase de momentos Es mejor no pensar Solo sentir Y todo fue En el olor de la cruz De tu pantalón Allí tu esencia Llegó a mi corazón En el olor de la cruz De tu pantalón Allí tu esencia Llegó a mi corazón 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 No, 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 no El cigarrito de después Se condensaba con el vals de feromonas Tu casa mola Tu casa mola Te miraba deambular Gestionando el bienestar Me fui pa'l baño A darme un baño Y allí tirada tu ropa En esa esquina En esa esquina del amor En esa esquina del amor Cogí la prenda vaquera Y olí la fragancia Que me enamoró Y todo fue Y todo fue por En el olor de la cruz De tu pantalón Allí tu esencia Llegó a mi corazón En el olor de la cruz De tu pantalón Allí tu esencia Llegó a mi cora Cora Corazón En el olor de la cruz De tu pantalón Allí tu esencia Llegó a mi cora Llegó a mi cora